En el marco del 75 aniversario de la expropiación petrolera, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Chiapas realizó un foro de discusión sobre la reforma energética encabezado por su presidente estatal, Luis Raquel Cali Mayor Franco. Muy buenos días, amigas, amigos, compañeros todos del Partido de la Revolución Democrática. Agradezco de manera especial a los presidentes del Comité Municipal, a los regidores plurinominales, a los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal que hoy nos acompañan. Asistió además la integrante de la Comisión Política Nacional del PRD, Marta Dalia Gastelum, y como exponente el doctor en Derecho Alejandro Morales, asesor jurídico del Consejo Profesional de Pemex, quien explicó los antecedentes de la expropiación petrolera en nuestro país, sus inicios, su consolidación y puntualizó los rasgos de la reforma fiscal de Pemex. Podemos afirmar que la extracción y el beneficio del petróleo dejaron de ser privilegios de particulares para convertirse en la actividad de exclusiva competencia estatal. En el Manifiesto a la Nación y en los considerandos del decreto de 1938, se explica la nacionalización como un recurso para castigar a quienes desatendieron un laudo laboral, no obstante haber sido decretado constitucional en una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia. Cabe destacar que unos meses después se crearía Pemex y se estaría presentando la iniciativa para reformar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional que conocemos hasta nuestros días. Al concluir, Cali Mayor Franco destacó que el PRD apoya la idea de origen sobre no perder el control fundamental de la expropiación petrolera y el control fundamental de los energéticos del país. Que nos señala de manera específica, dice, una vez que la Nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve el motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarían a ser, si no antagónicos, a lo menos distinto de los intereses generales cuya tutela procura el gobierno con todo empeño.